Hola, ahora conoceremos la asignatura química 1. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el primer ciclo para todas las carreras de la facultad de ingeniería. Es prerequisito de la asignatura de química 2. Con ella se desarrolla, en un nivel inicial, la competencia transversal, conocimientos de ingeniería. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer la estructura, las propiedades y transformaciones de la materia a través de resolución de problemas. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Introducción, átomos, moléculas e iones. Teoría cuántica y estructura electrónica de los átomos. Relaciones periódicas entre los elementos. Enlace químico. Fuerzas intermoleculares. Relaciones de masa y estioqueometría en las reacciones químicas, ácidos y bases. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer los aspectos generales de la constitución y comportamiento de la materia en sus fases fundamentales, así como su interrelación con el medio a través de la resolución de problemas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.